Bien, estamos con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, que acaba hace dos días en la Feria del Libro presentar este libro extraordinario, La Imagen Transgredida, estudios de iconografía peruana y sus políticas de representación simbólica. Bueno, Ramón, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Leí el otro día con desconsuelo que habías renunciado a la Biblioteca Nacional. Espero que no hayan aceptado tu renuncia o ya la aceptaron. Bueno, el cargo de director de la Biblioteca Nacional es un cargo de confianza del Ministro de Cultura. Y yo creo que de rigor uno tiene que renunciar para darle la posibilidad al nuevo ministro a poner a una persona de confianza. Bueno, esperemos pues, pero felizmente hasta ahora no ha aceptado la renuncia. Hasta ahora no se ha comunicado conmigo. Bueno, esperemos que no lo haga, que confirme a Ramón Mujica, que es una persona que ha hecho una gran gestión. Y aquí precisamente tengo memoria de gestión en la Biblioteca Nacional del Perú 2010-2016. Sí. Podrías resumir, tenemos muy poco tiempo, pero rápidamente los principales logos. Bueno, en el 2011 hicimos el primer inventario general de todos nuestros fondos antiguos. Hemos ampliado la bóveda de la Biblioteca Nacional, hemos creado una sala de monitoreo de videovigilancia interna, tanto para la sede de San Borja como para la de Lima. Hemos sacado una ley a través del Congreso de la República, que es la ley de creación del Sistema Nacional de Bibliotecas, lo cual permitirá eventualmente crear una biblioteca virtual a nivel nacional, donde todas las bibliotecas nacionales van a ser interconectadas con una biblioteca virtual de libros digitalizados. Tenemos ahora el mejor laboratorio de fotografía del Perú, con máquinas de inmediato formato. Tenemos, bueno, la colección de Curré, que la estamos poniendo en valor. Luego tenemos nuevas digitalizadoras, una nueva tecnología de punta para estudios bibliotecológicos. Somos la segunda o la tercera biblioteca más visitada por las redes sociales, después la Biblioteca Nacional de España. Hemos creado talleres de bibliotecas patrimoniales. Y, bueno, también hemos luchado contra la corrupción, con una campaña muy exitosa, que se busca en libros perdidos de la Biblioteca Nacional, recompensa 30 millones de peruanos agradecidos, a la que se han sumado desde Al Gore, el expresidente de los Estados Unidos, hasta Christine Lagarde, del Banco Mundial. ¿Se han sumado cómo? ¿Haciendo qué? Se han puesto el polo. Ah, el polo. Se han puesto el polo como apoyando a la campaña. Eso figura en la memoria. Ahí están muchas de las posibilidades. ¿Cuántos libros se han recuperado de esa forma? Hemos recuperado solamente manuscritos. En realidad, dentro de la propia biblioteca, en un basurero, en el techo de la biblioteca, más de 4.000 manuscritos, el bariscal Cáceres. ¿Estaban en el techo? ¿Para ser sustraídos? Dentro, para ser sustraídos. O sea, que eso forma parte de lo que hemos recuperado. Y luego, más de 150 libros antiguos, valorizados en más de 700.000 dólares, que no le ha costado un centavo al Estado, porque todos han sido devueltos anónimamente. O sea, que eso lo experimentamos también con un logo. ¿Sigue habiendo sustracciones? Yo creo que ya no. Cuando se haga el próximo inventario, lo averiguaremos. Pero seguimos haciendo... Una de mis grandes preocupaciones es que de los 11 juicios penales, muchos de ellos, que hemos iniciado contra los ladrones de libros al interior de la institución, todo está a punto de archivarse. ¿Qué? Todo está a punto de archivarse. Yo no sé si es... ¿Porque no hay pruebas suficientes o por qué? Yo no sé si es la propia área legal que de manera intencionada tipifican mal el delito para que al final todo quede en nada. O es la propia fiscalía y el propio Procurador de Cultura que deja que se venzan los plazos y ese tipo de cosas. Pero no hay una actitud enérgica frente a esto. En todo caso, hace una semana he interpuesto un nuevo juicio penual, pero ahora ante la sal de anticorrupción. Ah, claro, está bien. El caso Cáceres es un caso emblemático. Cuatro mil manuscritos de Cáceres en un basurero que estaban algunas de las piezas en un área restringida donde solo tienen acceso trabajadores de alto nivel de la institución y en la bóveda. Eso no se puede perder, ¿no? Como juicio. Sabemos quiénes entraban y quiénes salían, quiénes eran los códigos. O sea, sería el colmo que un juicio, que una situación tan clara se pierda, ¿no? De acuerdo. Sí, pues. Ahora, este programa de interconexión digital de todas las bibliotecas del Perú, con todas las bibliotecas, con todos los libros digitalizados y todo, eso debe costar plata. Es un proyecto a largo plazo. De lo que se trata es de digitalizar nuestros fondos más valiosos, de modo que estos puedan ser consultados desde los lugares más remotos, ¿no? Por eso no está financiado todavía. Estamos en proceso. Ya hemos comprado las digitalizadoras y estamos en un proceso veloz de digitalizar los fondos antiguos. Ah, están avanzando ya. Ah, por supuesto. Incluyendo unas máquinas fotográficas extraordinarias, Hasselblad, que estamos volviendo a digitalizar las 66.000 placas del estudio Curré. De hecho, hemos inaugurado una muestra de fotos inéditas de Curré que da toda una visión del IVA en el final de la institución desconocida. Todo esto, ¿cómo se podría vincular con la educación primaria, secundaria? Hay manera, digamos, claro, desde un colegio uno puede acceder a la biblioteca virtual o qué... Bueno, la idea es incorporar incluso las bibliotecas escolares públicas al Sistema Nacional de Bibliotecas para que ellos tengan acceso de todos los fondos antiguos y modernos de la institución, ¿no? Interesante. Sí, sí. Bueno, no sé si hay proyectos más hacia el futuro, ¿cuáles serían? Bueno, hay que continuar con los talleres nacionales para poner en valor las bibliotecas patrimoniales. De hecho, como parte de las celebraciones del Bicentenario, la Biblioteca Nacional fue fundada por San Martín en 1821. Entonces, la Biblioteca Nacional debería tener un rol protagónico en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, ¿no? Y parte de ello debería ser crear un catálogo nacional de las bibliotecas patrimoniales. Y ya hemos tenido un primer taller que ha sido extraordinario, donde de todas las regiones del país han venido los representantes desde conventos, iglesias, municipalidades, incluso algunas bibliotecas privadas, para empezar, los hemos capacitado para que pongan en valor sus tesoros bibliográficos. Qué bien. ¿No se ha podido hasta ahora recuperar todo el archivo, digamos, que se llevaron los chilenos en la guerra con Chile, el archivo de la Nación, las cartas de todos los generales, de los caudillos, digamos? Sí, no, lamentablemente eso tiene que ser un trabajo diplomático muy fino al más alto nivel, ¿no? Pero definitivamente queda muchísimo por retornar. Claro. ¿No? Ese también debería ponerlo. Bueno, antes que nos gane el tiempo, la imagen transgredida. No sé si nos puedes resumir, lo he revisado muy rápidamente, es interesantísimo. Esto es un estudio acerca de cómo, digamos, en el arte colonial, de alguna manera, se mestiza con el arte prehispánico y hay un nuevo mensaje ahí. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en realidad es una antología de tres ensayos que he escrito en los últimos casi 15 años, algunos publicados por el Banco de Crédito, otros revistas especializadas y algunos ensayos inéditos, ¿no? Y la idea es revalorar el periodo virreinal, no como 300 años de oscurantismo, de tinieblas, donde no ocurrió ninguna, digamos, actividad intelectual. Esa idea del virreinato como una edad oscura es un mito inventado por los procesos de la independencia que querían diferenciarse del periodo histórico inmediato, ¿no? Pero en realidad el virreinato es una suerte de gran laboratorio donde el peruano encuentra su identidad, ¿no? Y lo interesante es que por muchos años el arte virreinal ha sido menospreciado como una suerte de mala copia del gran arte europeo, ¿no? Como los artífices andinos copiaban grabados europeos, decían, estos son en realidad, su pintura es una mala copia del arte europeo, ¿no? Y en realidad si uno empieza a estudiar a fondo la iconografía virreinal, uno descubre que los pintores andinos subvertían las composiciones europeas. Convertían, como se ve en la carátula misma del libro, es la imagen de un niño Jesús vestido como un inca rey, con capa de obispo, con mascaipacha real, con el mundo en la mano, en actitud bendiciente. Y claro, hay una ambivalencia simbólica, deliciosa, porque no queda en claro si se trata de un niño Jesús vestido como inca o si en realidad se trata del inca como un mesías que va a retornar al Perú para restaurar el Tahuantín suyo. Entonces, ese es un ejemplo clave de cómo los artífices andinos se valen del cristianismo para hacer una resemantización, reinterpretación del culto católico para reivindicar etnias locales y una identidad propia, ¿no? Y eso se puede, digamos, ver en una serie de otras manifestaciones. En muchísimas, desde las imágenes de ángeles arcabuceros, que también es una iconografía sui generis andina, hasta las imágenes de la Virgen Montaña, donde hay todo tipo de lecturas sobre eso, ¿no? Los apus. Los apus, pero hay unas en Potosí, hay unas imágenes donde aparece Carlos V y el pontífice romano arrodillados ante el cerro rico de Potosí, la Trinidad coronando a la montaña de Plata y en realidad la montaña es la Virgen María, ¿no? Entonces, algunos dicen, ah, ese es el culto a la Pachamama, ¿no? Que está camuflado detrás de una fórmula teológica cristiana. Y en realidad es un jeroglífico criollo triunfalista asociado con toda una serie de lecturas, nuevas lecturas del Evangelio, ¿no? Es fascinante, fascinante. El periodo de Reinal es una mina por explorar. Y bueno, el libro en realidad va desde inicios de la conquista hasta Pablo Picasso, ¿no? Un último artículo, reveló una serie de postales, de cartas, que puso mi padre hace muchísimos años, Manuel Mujica Dayo, con el pintor malagueño, y mi padre fue uno de los que le mostró a Picasso el arte peruano. Y hay fotografías de Picasso con poncho peruano, su esposa con poncho, los huacos que el propio Picasso hacía, imitando los huacos peruanos. Porque se habla mucho de la influencia del arte africano en Picasso, ¿no? Pero no se habla, no se conoce sobre la influencia del arte prehispánico en Picasso. Y ahí tengo la prueba escrita por el propio Picasso de la parte de atrás de una postal. Él dice, el punto de vista del artesano precolombino y mi punto de vista es el mismo. Extraordinario, extraordinario. Bien, Ramón, felicitaciones por esta obra. No, encantadísimo. Y ojalá pues que te mantengan en la dirección, mantengas en la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchísimas gracias. Ha hecho un aporte muy importante. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.